La Paz La Paz Llegó la hora de pelear, llegó la hora de luchar, van a salir de ese lugar y alcanzar la libertad. Llegó la hora de cascar, llegó la hora de bailar, llegó la hora de bailar. Llegó la hora de cascar. Este gobierno nos quiere aniquilar, está llamándote en fuerza y unidad. La resistencia tiene que formular, con la espalda de esta ciudad. Llegó la hora de cascar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!